¿Qué es entonces lo que más me ha gustado del Kia Proced? En primer lugar su diseño, luego también tenemos un buen ajuste interior y también me ha gustado en su dinámica lo ágil que se siente. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos día de prueba en el canal, hoy estamos con el Kia Proced, uno de los coches compactos familiares con un diseño más cuidado de cuanto nos podemos encontrar en el segmento y para la ocasión os lo he traído con una mecánica diésel microhibridada, por lo tanto tenemos la etiqueta eco de la DGT. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos a conocer un poquito más a fondo a este Kia Proced. ¡Vamos con la intro! Os lo dije hace unos días con el Kia Ceed y os lo tengo que repetir ahora que estamos con el Kia Proced. Me parece muy interesante lo que ha hecho Kia con el Ceed, porque al final partiendo del Ceed ha hecho una gama muy diversa, he hecho una gama que llega a un público más amplio manteniendo los costes de desarrollo, porque tenemos al Kia Ceed como compacto convencional, tenemos al Kia Ceed Tourer como alternativa familiar, tenemos al Kia Ceed para aquellos que están buscando un SUV y tenemos a este Kia Proced. Pero, ¿qué es el Kia Proced y qué sentido tiene? Bueno, pues el Kia Proced antes era un compacto de tres puertas. ¿Qué pasa? Que comercialmente hablando, los compactos de tres puertas no están pasando por su mejor momento, por eso no tenemos a un nuevo Seat León SC en la gama de la cuarta generación del Seat León y por eso este Kia Proced ha pasado de ser un compacto de tres puertas para convertirse en un compacto familiar. Pero si ya tenemos al Kia Ceed Tourer, ¿qué sentido tiene este Kia Proced? Bueno, pues renunciamos a parte de vehículo más racional, ¿vale? Pues renunciamos a parte de su capacidad de carga para encontrarnos con una línea más atractiva, para encontrarnos con una línea más deportiva, con una línea más diferenciada de lo que nos solemos encontrar en el segmento de los compactos familiares, con la salvedad, evidentemente, del Mercedes TLA Shooting Brake, que tiene una silueta muy semejante, aunque se posiciona en el segmento de los compactos premium y este es un compacto generalista. Si vamos a detalles más concretos, bueno, pues nos encontramos con un frontal que, bueno, pues bebe directamente de lo que vemos en el resto de los Kia Ceed. Tenemos esas ópticas rasgadas que se prolongan por el lateral, tenemos la característica parrilla, tenemos esos nervios sobre el capó dándole volumen al paso de rueda delantero, tenemos esas branquias en el lateral ensanchando el conjunto y tenemos esa segunda parrilla en la zona inferior acompañada por un labio que le da cierto toque deportivo a este frontal. Además, fijaos en los elementos cromados que tenemos en la parrilla, en el labio inferior o en la branquia lateral. Y hablando de lateral, vamos a ver que nos encontramos en el perfil del Kia Proceed. Para mí este es el punto más atractivo de este coche por la caída del techo. Ahora nos detendremos en la caída del techo. Vamos a ver más elementos. Tenemos por aquí estas carcasas de los retrovisores en negro, a juego con otros muchos elementos. Tenemos por aquí unas llantas de aleación de 17 pulgadas con ese diseño en estrella con radios dobles. Tenemos un acabado bicolor con ese acabado cromado en la parte más exterior y la parte negra del interior, una fórmula que está muy de moda y nos encontramos en multitud de coches. Tiene un tamaño de 17 pulgadas y por aquí tenemos el tamaño en neumático. 225-45 con zapatillas Michelin. Tenemos en la zona inferior una talonera pronunciada, una talonera que le da un carácter deportivo a la vista lateral. De nuevo nos encontramos con esa fórmula de cromados y elementos en negro. Tenemos por aquí el marco de las ventanillas acabada en color cromado, techo solar con este acabado negro que rompe con el color rojo de la carrocería y se ha dicho de paso, me parece que el rojo le sienta muy bien al Kia Proceed, de nuevo pues ahondando en esa sensación de cierta vocación deportiva que tenemos en esta carrocería. Pero el punto más llamativo en lo que a diseño se refiere del Kia Proceed es esta caída del techo, una caída bien pronunciada, una caída que como os decía antes sigue el patrón visto en el Mercedes CLA Shooting Brake y fijaos por ejemplo en esta filigrana que nos encontramos cromada aquí dándole continuidad al marco de las ventanillas más allá de lo puntiagudo que termina este marco en esta zona posterior. También fijaos en el acabador redondito que tenemos para esta caída del techo. Tenemos un alerón no demasiado pronunciado pero que cuenta con este buen detalle, con esa integración de la tercera luz de freno y si llevamos la vista para la zona inferior tenemos ese conjunto de ópticas unido por la parte central, otra fórmula que se está repitiendo ya hasta la saciedad, da igual el segmento, todas las marcas están apostando por esta fórmula. Y en la zona inferior ¿qué tenemos? Pues tenemos, sí, escapes falsos integrados en ese difusor trasero. El escape real lo tenemos por aquí y también tenemos unas branquias que ayudan a ensanchar el paragolpes trasero seguido con este aplique en negro que contrasta con el color de la carrocería. También mencionar pues esa denominación del modelo que tenemos en la parte central. ¿Qué os parece el diseño del Kia Proceed? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Cuál es vuestro favorito de la gama del Kia Ceed? Yo creo que vamos a coincidir bastantes en este Kia Proceed porque la verdad es que el diseño a mí me parece muy atractivo entre los compactos familiares. Sí, yo también hubiera preferido que Kia nos hubiera ofrecido de nuevo un Kia Proceed de tres puertas, un compacto Coupe, pero comercialmente por mucho que nos gusten no tienen sentido. Por eso los estamos perdiendo. A cambio tenemos un familiar con una línea bastante atractiva. Ahora, el maletero del Kia Proceed nos ofrece una capacidad de carga de 594 litros. Vamos a abrirlo, tenemos portón eléctrico y vamos a retirar la cortinilla. Ahí está. La verdad es que tenemos un muy buen maletero. ¿Qué pasa? Que perdemos 31 litros respecto al Kia Ceed Tourer que tiene un maletero muy, 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 muy amplio. A pesar de perder esos 31 litros, seguimos teniendo un muy buen maletero. Fijaos la capacidad de carga que nos ofrece este Kia Proceed. Además nos beneficiamos de un portón bastante amplio que nos ayuda, que nos facilita la tarea de cargar este maletero. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos un doble fondo bastante generoso y muy aprovechable. Vamos a levantar este otro fondo de aquí a ver qué tenemos. Pues otro doble fondo bastante hondo y muy utilizable. También tenemos iluminación, tenemos estos huecos en los laterales, tenemos ganchos para fijar la carga, también tenemos argollas al fondo y lo que no estoy viendo por aquí son botones para abatir los asientos traseros, así que tendremos que abatirlos desde esos tiradores más convencionales. Pero por lo demás tenemos un muy buen maletero, insisto, 594 litros. Perdemos 31 litros, pero seguimos teniendo un maletero muy amplio, muy aprovechable y con una boca de carga muy buena. Vamos a cerrar por aquí y vamos a ver qué tenemos en el interior. En el interior del Kia Proceed nos vamos a encontrar con un salpicadero muy semejante a lo que vimos en el Kia Steed y a lo que tenemos en el resto de la gama Steed. Teniendo presente que el Kia Proceed solo se comercializa con el acabado GT Line y GT, por lo tanto vamos a tener una muy buena dotación de equipamiento en su interior y buenos detalles de acabado. Empezamos por estos asientos, unos asientos en similpiel. Tenemos por aquí el recordatorio de que es un GT Line, costuras en contraste. Tenemos estos ribetes reforzando las orejas laterales, que son unas orejas bien pronunciadas. Tenemos una zona microperforada en la parte central, reposacabezas independiente. Tenemos por aquí en la zona inferior la regulación eléctrica del asiento y tenemos que tener en cuenta que estos asientos no solo tienen regulación eléctrica, sino que también tienen memoria, están refrigerados y están calefactados. Vamos a sentarnos, vamos a cerrar por aquí. Bueno, la verdad es que tenemos una buena sensación al cierre. A ver... Sí, la puerta transmite una buena sensación de calidad al cerrarla, así que, bueno, pues tenemos un punto positivo ahí ya para el Kia Proceed. Vamos a arrancarlo. Tenemos por aquí un volante achatado por la zona inferior. Pita mucho el coche. Bueno, ya me está diciendo ahí que estoy en reserva y que tengo que pasar por la gasolinera y pita por otras muchas cosas. Pita demasiado. Tenemos por aquí un volante, como os decía, achatado por la base, reforzando esa perspectiva deportiva que tenemos en el Kia Proceed. Tenemos un acabado cromado en la zona inferior. Tenemos por aquí elementos en negro piano en los radios superiores. Más cromados. Tenemos una distribución bastante intuitiva de los botones, que tienen un buen tamaño. Tenemos un acabado microperforado en esta zona del volante. Similcuero en la zona superior. Bueno, todo es similcuero, pero esto es cuero ya liso. Tenemos una buena sensación de calidad. Tenemos una buena sensación al agarre e incluso forzándolo. Y tras este volante tenemos una instrumentación totalmente digital. Más de 12 pulgadas de instrumentación. Una instrumentación con una disposición clásica de esferas. Velocímetro a la izquierda. Cuenta vueltas a la derecha. Y el ordenador de abordo en la zona central. Además de otros indicadores, como el nivel de combustible o la temperatura. A la derecha tenemos un segundo panel. Tenemos un sistema multimedia que goza de un buen tamaño. Más de 10 pulgadas. 10,25 pulgadas. Para ser más exactos. Tenemos una distribución en widgets. Estos widgets son personalizables. Podemos seleccionar los elementos que queremos que salgan en estas tres columnas. Yo tengo por aquí el navegador. Tengo información sobre el ordenador de abordo. Y también tenemos el sistema multimedia. Tenemos lo que estamos reproduciendo. Lo podemos ver en ese tercer widget. Pero insisto, estos widgets son personalizables. Mantenemos la pulsación y podemos cambiar lo que queremos ver aquí. Luego por aquí tenemos una interfaz de iconos. Muy semejante a lo que podemos tener en un smartphone. Y tenemos una muy buena fluidez para este sistema multimedia. Si es cierto que los gráficos y algunos aspectos, como por ejemplo el del navegador, me parece que están un poco desfasados. Vamos a cancelar por aquí. Me parece que están un poco desfasados en lo que a diseño, en lo que a estética se refiere. Al igual que ciertos iconos y demás. Pero la verdad es que es un sistema multimedia bastante completo. Que tiene una muy buena fluidez entre diferentes menús. Y por supuesto tenemos conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Por debajo de este sistema multimedia tenemos una serie de accesos directos. Con estos botones, con esta superficie táctil. Tenemos mandos físicos para el volumen. En la zona inferior tenemos la apertura y cierre del coche. Tenemos el botón de los warning. Y tenemos por aquí el climatizador. Un climatizador con un aspecto bastante convencional. Doble ruleta con ese display en la zona central. Botones clásicos. Como os decía antes, tenemos calefacción y refrigeración para los asientos. También el volante está calefactado. Un buen detalle de equipamiento. Por aquí tenemos una bandeja de carga para nuestro smartphone. Y vamos a abrir por aquí. Tenemos doble toma USB. Para, bueno, pues si nuestro smartphone no tiene carga por inducción. O por si queremos conectarlo para el Apple CarPlay o Android Auto. Pues tenemos por ahí doble toma USB. Además de una toma de corriente de 12. Y un buen hueco portaobjetos. Tenemos por aquí la palanca del cambio automático. En el caso de nuestra unidad. Con una transmisión de doble embrague. Tenemos este acabado metálico contorneando a la palanca del cambio. Tenemos por aquí el botón de los modos de conducción. De las ayudas del aparcamiento, de start stop, etc. Por aquí tenemos el freno de mano eléctrico y el auto hold. Que yo soy de llevarlo siempre puesto el auto hold. Y te toca accionarlo cada vez que arrancas el coche. Y por aquí tenemos un doble portavasos con esta capita. Con este acabado en lamas. Más atrás tenemos el reposabrazos central. Con un buen hueco portaobjetos. Y tenemos una buena superficie mullida en la zona superior. En lo que a materiales y calidades se refiere. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con una buena sensación de ajuste. Si presionamos, si forzamos. Me voy a callar. Si forzamos las diferentes zonas. Este por ejemplo es un punto muy crítico. No nos vamos a encontrar con crujidos en este salpicadero. La sensación de ajuste en las diferentes zonas es muy buena. Y además nos encontramos con material blando. Todo esto es material blando. El material duro empieza a partir de este corte de aquí. Que ya es una zona muy baja. Y que no tocamos demasiado a menudo. Así que tenemos un buen taco de material blando. Por aquí también es material blando. Y si nos vamos a las puertas. Bueno pues tenemos un material gomoso. Un poquito menos blando. Pero sigue siendo un material gomoso. Y por aquí tenemos una superficie más mullida. Y aún más mullida en los reposabrazos. Además fijaos este acabado cromado que tenemos por aquí. Más negro piano. También un acabado cromado para el tirador. ¿Cuál es la principal pega que le pongo a este interior? ¿Qué es lo que menos me gusta de este interior? Bueno pues me parece que el diseño general del salpicadero. La disposición general de elementos. Me parece demasiado conservadora. Me parece que se ha quedado un poco anticuada. Si por ejemplo lo comparamos con el nuevo Golf. Por ejemplo por no mencionar a un referente. Por no mencionar de nuevo al Seat León. Que lo menciono demasiado. Bueno pues nos vamos a encontrar con. Sí buenos ajustes. Tenemos de hecho mejores ajustes que otros muchos compactos. Pero para mi gusto tenemos un diseño. Que peca de ser excesivamente conservador. A pesar de esa instrumentación digital. A pesar de este buen panel. Me parece que se ha quedado un poco anticuado. Sobre todo esta zona de la consola central. Por el diseño de ciertos botones. Por el diseño de la climatización. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta o no os gusta este interior? Lo que tenemos que tener bien presente. Es que tenemos mucho equipamiento. Y que tenemos una buena disposición de materiales. Y sobre todo una buena sensación de ajuste generalizado. Pero ¿qué me decís del diseño? ¿Os gusta o no os gusta el diseño de este salpicadero? Y llegamos a las plazas traseras de este Kia Proceed. Vamos a ver qué nos encontramos y si tenemos alguna diferencia respecto al Kia Street que tuvimos hace no demasiado en el canal. Lo primero que nos encontramos es este techo cayendo por aquí. Empezando esa curvatura. Pero lo cierto es que el acceso a esta plaza posterior tampoco es especialmente incómodo. Vamos a sentarnos. Vamos a cerrar por aquí. Y vamos a encender la luz para tener un poquito más de luz en el interior. Que ahora con estos horarios se nos va rápido la luz. Bueno, tenemos por aquí un espacio para las piernas. Pues suficiente. ¿Vale? Mide un metro ochenta. El asiento delantero está fijado para mi altura. Y sí, tengo hueco a la altura de las rodillas. Pero tampoco tengo demasiado espacio disponible. Y también me he encontrado con que me falta espacio para meter los pies debajo de los asientos. Yo soy quizá muy maniático con eso. Pero a mí me gusta poder meter los pies debajo del asiento. Y no tengo, me falta espacio en esta zona inferior para los pies. Por lo tanto, si tenemos en cuenta este espacio longitudinal. Y si tenemos en cuenta este espacio que tenemos para los pies. Bueno, pues tengo que ponerle un suficiente a estas plazas traseras del Kia Proceed. Porque aquí me falta espacio. En lo que a anchura se refiere, no voy nada mal servido. Tengo un buen espacio a la altura de los hombros. Y voy a darle la vuelta a la cámara para enseñaros. Bueno, ahora se ve un poco oscuro. Pero tengo una buena altura disponible. Alguien de un metro noventa pues empezaría ya a rozar. Pero con un metro ochenta, con un metro ochenta y cinco. No vas a echar en falta el tener más altura disponible en estas plazas posteriores. Por lo tanto, el principal problema nos lo encontramos en la zona de las rodillas, en esta falta de espacio longitudinal y en la zona de los pies. Vamos a ver qué ocurre en la plaza central. Bueno, pues en primer lugar nos encontramos con un suelo, con un túnel central no demasiado elevado. Por lo tanto, no es incómodo. Ya estáis viendo cómo entra ahí mi zapatilla con una talla cuarenta y tres. Lo de la talla cuarenta y tres os lo he dicho por si alguno me quiere mandar una Jordan o algo a la oficina. Se admiten regalos de zapatillas. Bueno, pues tenemos por aquí un espacio óptimo para las zapatillas. Lo que sí es que la base del asiento es más durita. Y luego también, a pesar de no tener demasiado elevado el túnel central, bueno, pues las piernas tienden a invadir un poco del espacio de los ocupantes de las plazas laterales. Por lo tanto, cuatro adultos van a ir cómodos, cinco van a poder hacer ciertos trayectos y tenemos que tener sobre todo en cuenta esta limitación de espacio. Que a ver, que aquí correcto, ¿vale? Tampoco voy rozando con las piernas en la parte del respaldo del asiento delantero. Pero, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Evidentemente, tenemos aireadores en estas plazas traseras y he hecho en falta tomas USB. ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué no tenemos tomas USB? Bueno, tenemos aireadores, insisto, pero no tenemos tomas USB. Estaba mirando y digo, por si acaso, tenemos por aquí, pero no, tenemos un buen hueco portaobjetos. Tenemos asientos calefactados, que esto está muy bien el tenerlo en las plazas traseras. Pero, ¿aquí qué ha pasado, Kia? Aquí he hecho en falta unas tomas USB, que sí, tenemos doble toma USB delante, pero a los ocupantes de las plazas traseras también les gusta cargar el teléfono móvil. Hora de ver cómo se mueve el Kia Proceed con esta motorización diésel de 136 caballos. Tenemos un bloque de cuatro cilindros, 1,6 litros de cubicaje, acompañado por un sistema de microhibridación de 48 voltios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues realmente en la práctica no vamos a notar una reducción de consumo notable, pero a cambio sí que tenemos la ventaja importante de la etiqueta ECO de la DGT. Una etiqueta que nos va a servir a la hora de acceder al centro de las grandes ciudades, que nos va a servir también a la hora de aparcar en zonas de estacionamiento regulado, que nos va a venir también bien en episodios de alta contaminación y también tenemos evidentemente ventajas impositivas. Así que esa es la principal ventaja de ese sistema de 48 voltios, porque realmente los consumos que he estado haciendo estos días con este Kia Proceed diésel de 136 caballos pues son los que me encontraría en un diésel equivalente normal sin este sistema de microhibridación de 48 voltios. La plataforma que emplea este Kia Proceed es la misma que tenemos en el Kia Ceed y la misma que ya examinamos en el Kia Ceed recientemente en el canal, aunque sí que tenemos una apuesta a punto específica. Se ha apostado por un nuevo setup para las suspensiones y de hecho me parece que tenemos un comportamiento algo más ágil, algo más firme en el paso por curva. Y en ese sentido, si os parece, antes de hablaros de las sensaciones del motor, voy a detenerme, voy a pararme en las sensaciones del chasis, porque me parece uno de los grandes puntos fuertes de este coche. Y me parece que este Kia Proceed se siente bastante interesante enlazando curvas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una plataforma que a priori me transmite la sensación de que es una plataforma bien desarrollada. Tenemos una gran sensación de agilidad, tenemos un buen nivel de estabilidad, un buen nivel de aplomo y el coche se siente ligero y las reacciones se sienten directas. Así que el Kia Proceed sale bien parado en ese aspecto. Si nos detenemos en todos los periféricos que hay alrededor del chasis, la dirección, las suspensiones, los frenos, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con una dirección que desgraciadamente me gustaría que estuviera menos filtrada y que nos ofreciera una sensación un poquito menos blandita, que fuera algo menos filtrada, porque luego es una dirección rápida, es una dirección directa, sí, pero me gustaría que transmitiera un poquito más y que no tuviera esa sensación de flotabilidad que tenemos a la hora de enlazar curvas. Una sensación de esponjosidad que también le tenemos que atribuir a los frenos. Los frenos trabajan bien, tenemos un buen nivel de frenada, pero detienen bastante bien el coche, en ese sentido no hay queja, pero me falta un tacto un poquito más preciso, al igual que pasa con la dirección. Tengo una sensación de esponja que no me termina de convencer, me falta comunicación en estos frenos y en esta dirección. Como contrapunto, tenemos una suspensión que trabaja muy bien, tenemos una suspensión que se siente firme sin ser incómoda. En determinados puntos, a la hora de pasar por ciertos baches, sí que vamos a apreciar que es una suspensión firme, pero en ningún momento vamos a tener la sensación de que es una suspensión incómoda. Tenemos una calidad de rodadura correcta, tenemos un nivel de aislamiento correcto también, podría ser mejor, sí, pero tampoco tenemos un nivel de aislamiento malo. Y este Kia Proceed, sin lugar a dudas, es un buen compañero en lo que a confort de marcha se refiere, en el día a día y también de cara a poder hacer trayectos más largos, de cara a hacer ciertos viajes y rodar a velocidades de crucero normales por autopista. ¿Qué me he encontrado por parte de la motorización? ¿Por parte de este motor diésel de 136 caballos? Pues me he encontrado con una buena respuesta, me gustaría un poquito más de aceleración, sí, pero al final tenemos a un motor diésel que mueve bien el conjunto, que a la hora de adelantar, a la hora de incorporarte a carretera, te va a dejar con una capacidad de aceleración, con una respuesta normal para esta potencia que estamos manejando, para este par de 280 Nm. Deciros que moviéndome en ciudad a baja velocidad me he encontrado con algo más de rumorosidad mecánica, me he encontrado con alguna vibración más y con un poquito más de aspereza mecánica de lo que me gustaría, algo propio de los motores diésel, y luego, sin embargo, cuando ganas ritmo, cuando sales a carretera, esta sensación de aspereza, esta rumorosidad típica de los diésel, queda amortiguada por el ruido de rodadura, por el ruido aerodinámico, y no notas, no aprecias rumorosidad mecánica, pero sí que está algo presente moviéndonos a baja velocidad por ciudad, etc. Esta mecánica diésel está acompañada por una transmisión automática de doble embrague, que nos deja con unas transiciones suaves, nos deja con un buen nivel de confort, nos deja con una rapidez correcta para la motorización que estamos conduciendo, y de hecho me ha parecido que trabaja mejor con esta transmisión automática de doble embrague, me parece que trabaja mejor que el cambio que estuvimos examinando en el Kia Proced híbrido enchufable, así que bien por esta caja de cambios automática de doble embrague. Por lo tanto, y afrontando la recta final de este vídeo para no extendernos demasiado, ¿qué nos hemos encontrado en la prueba de este Kia Proced? Pues en primer lugar nos hemos encontrado con un coche chulo, un coche que goza de un buen diseño, a mí la línea que tiene este Kia Proced me gusta, de hecho me gusta tanto que no veo necesaria la presencia del Kia Ceed Tourer en la gama, el Kia Ceed familiar normal, no lo veo necesario porque ya tenemos este Kia Proced, que no nos va a ofrecer la capacidad de carga que tenemos en el Tourer, vale, pero bueno, pues a cambio tenemos un diseño bastante positivo, y ya tenemos una capacidad de carga más que correcta. Pero bueno, la variedad, ojo, que si Kia nos lo quiere ofrecer, perfecto, porque al final el beneficiado evidentemente es el cliente. Si pasamos a su habitáculo, me ha gustado la presencia de materiales blandos, me ha gustado los ajustes que nos encontramos, y sobre todo lo que más me ha gustado de su interior es todo el equipamiento de serie que tenemos en esta versión con el acabado GT Line como punto de partida, ya sabéis que el Kia Proced parte del acabado GT Line, y por extensión tenemos una muy buena dotación de equipamiento, así que ahí tenemos un punto a favor de este coche, que tenemos una buena relación precio-equipamiento. Luego en el apartado de su dinámica, bueno, también deciros que en lo que a equipamiento se refiere, también va muy bien servido en asistentes a la conducción, y en ayudas a la conducción, así que ahí tenemos otro punto positivo para este coche. En dinámica lo que más me ha gustado ha sido la sensación de agilidad que nos hemos encontrado, el cómo este Kia Proced es capaz de enlazar curvas con un buen nivel de dinamismo. Se nota que aquí ha hecho un gran trabajo desarrollando el chasis. Puntos negativos, puntos que no me han gustado de este Kia Proced, bueno, pues tenemos una habitabilidad en las plazas traseras mejorable, es correcta, sí, pero tenemos alternativas en el segmento C que nos ofrecen una mayor habitabilidad. Estoy pensando, evidentemente, en el Skoda Octavia y en el Seat León. También me he encontrado con un interior, con un diseño, a mi juicio, me transmite la sensación, me parece que se ha quedado un poco anticuado este interior, y me da rabia porque luego a nivel de ajuste, pues tenemos un buen acabado. Si le dieran un diseño un poquito más actual, un poquito más moderno, pues evidentemente se hubiera salido mejor parado en este sentido este Kia Proced, porque el ajuste que nos encontramos es bueno y también tenemos material blando abundante y una buena tecnología disponible. En ese sentido, también deciros que, aunque tenemos conectividad, aunque tenemos un buen panel para el sistema multimedia, me gustaría una interfaz un poquito más moderna, pero esta cumple de forma correcta. Y luego, dinámicamente, también deciros que como puntos a mejorar, el tacto de la dirección y el tacto del freno, porque la rumorosidad mecánica, bueno, lo veo algo pasable y tampoco me molesta demasiado teniendo en cuenta, bueno, pues entiendo que estoy conduciendo un coche diésel y que tengo, pues, algo de rumorosidad mecánica derivada de ello. También me gustaría un poquito más de punch, una sensación de aceleración un poquito más marcada, un poquito más, unas prestaciones un poquito más destacadas en ese sentido, un poquito más de aceleración, pero no me parece tampoco una mala respuesta y una mala capacidad dinámica la que nos ofrece este motor diésel de 136 caballos. Me parece una respuesta normal, una respuesta correcta para este tipo de motorización con esos 136 caballos, con esos 280 Nm de par. Y para terminar, cifra de consumo. ¿Qué consumo me ha estado haciendo este Kia Proceed con esta mecánica diésel de 136 caballos, con ese sistema de microhibridación de 48 voltios? Bueno, pues, ha estado haciendo un consumo medio de unos 5,8, 6,5 litros a los 100. Más tirando a los 6 que a los 7, aunque si nos movemos en entornos urbanos y hacemos más conducción urbana, pues, vamos a estar en torno a los 6,5, 7 litros a los 100. El precio, ¿cuánto cuesta este Kia Proceed con esta motorización? ¿Cuánto cuesta esta versión del Kia Ceed? Bueno, pues, nos encontramos con un precio cercano a los 27.000 euros, 26.800 algo euros, en el caso de recurrir a esta motorización diésel de 136 caballos con la etiqueta Eco de la DGT. Tenemos que tener en cuenta que el punto de partida de esta versión es el acabado GT-Line, por lo tanto, vamos a tener un buen equipamiento de serie y, por supuesto, también tenemos que tener presente que tenemos otras motorizaciones disponibles en la gama del Kia Proceed y, como siempre os digo, tendréis todos los datos, toda la información al detalle en la descripción del vídeo, así que echadle un vistazo. Ese precio que os he dado ya tiene descuentos, ya tiene los descuentos de la marca incluidos, que además son más de 5.000 euros de descuento, así que, bueno, pues, el problema de esa franja de precio es que este Kia Proceed se tiene que ver las caras con un rival bastante duro, que es el Seat León, que no lo pone nada fácil. ¿Por qué? Porque si este Kia Proceed, os decía, tiene un buen nivel de dinamismo, el Seat León se siente un poquito más firme y cumple más positivamente en ese aspecto. También tenemos un mejor diseño interior, justo uno de los puntos con los que he sido más crítico de este Kia Proceed. El Seat León sale muy bien parado. También tenemos una interfaz del sistema multimedia más agradable. Tenemos una muy buena habitabilidad en las plazas traseras, mejor que en este Kia Proceed. Y también tenemos una buena relación precio-producto, así que este Seat León no se lo pone nada fácil al Kia Proceed. Con esto me despido. Espero que os haya gustado la prueba de este coche. Espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos, porque estamos que no paramos en el canal. Estamos trayendo pruebas y trayendo contenido, mucho contenido todos los días. Así que si todavía no estás suscrito, ya sabes, dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos del canal. Y ahora nos vemos en los comentarios del vídeo para seguir hablando de este Kia Proceed. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!